Bienvenidos y bienvenidos a esta quinta videoconferencia del ciclo de herramientas digitales en el aula. En esta ocasión vamos a finalizar ya lo que es el tema de la web 2.0 en los procesos de aprendizaje. Vamos a continuar con el tema de redes sociales y vamos a arrancar de una vez conversando un poco sobre lo que vamos a ver en esta ocasión. En esta ocasión estamos siguiendo el tema de herramientas de aprendizaje social con el tema de redes sociales y vamos a ver dos casos muy interesantes que es el caso de Twitter y el caso de algunas de las herramientas de Google. Ya para entrar en materia vamos a iniciar con lo que es Twitter. Un poco como les había comentado en una videoconferencia anterior, Twitter es una red social de microblogging. Esto lo que quiere decir, bueno, fue creada en el 2006 y lo que le permite a los usuarios es publicar posts con un máximo de 140 caracteres. Por eso se considera microblogging, porque el usuario tiene esta limitante de 140 caracteres en los que debe expresar qué es lo que está haciendo en un momento específico. Antes de continuar vamos a hacer un paréntesis que es bastante importante para hablar un poco de la simbología de Twitter, porque es bastante interesante. Yo no sé, espero que algunos de ustedes utilicen Twitter, pero la primera vez que yo utilicé Twitter a mí me costó mucho entender qué era exactamente lo que se estaba publicando, porque había un montón de símbolos que estaban alrededor del texto que yo realmente no entendía dentro de ese, dentro de mi contexto que no era Twitter, ¿verdad? Entonces por eso es que nos parece importante arrancar con este pequeño paréntesis. En Twitter existen las publicaciones que se llaman tweets. Entonces un tweet es un mensaje enviado a través de Twitter. Además existen los DM o direct message. Esto lo que significa es un mensaje directo que es privado para un usuario específico de Twitter. Entonces quiere decir que hay dos modalidades de publicación. El tweet, que es público para todas las personas que me siguen y el direct message, que es privado y específico para una persona a quien yo quiero transmitirle un mensaje. Por otro lado, se utiliza el símbolo de arroba frente al nombre de usuario. Esto lo que significa es que es un mensaje público, pero que está dirigido a un usuario específico. Entonces, por ejemplo, si yo coloco previamente yo tengo que conocer cuál es el usuario de Twitter, el nombre de usuario al que yo le quiero escribir y si coloco el nombre, la arroba antes de ese nombre de usuario, ese mensaje se va a ver reflejado en la cuenta de Twitter de esta persona a la que yo le estoy escribiendo. Mis seguidores públicos van a poder leer ese mensaje también. Sin embargo, esta persona específica a la que yo le estoy respondiendo va a tener una interpelación directa, por decirlo así. También existe la opción de retweet, que lo que significa es republicar o reescribir un mensaje que otra persona publicó en Twitter. Entonces, por ejemplo, yo leo una noticia que resulta relevante, que fue publicada en algún medio de comunicación o alguna persona de mis contactos hace un tweet que a mí me parece muy interesante y yo lo quiero retuitear. Entonces existe esta opción de retweet y existe también otra opción que es el símbolo numeral frente a un hashtag. El concepto del hashtag es muy importante en Twitter porque lo que nos va a dictaminar son cuáles son los temas de los que se está hablando. Y cuando yo anticipo este signo numeral frente a un concepto que yo quiero trabajar, automáticamente creo un hashtag. Cuando veamos un poquito más adelante la plataforma, ustedes se van a dar cuenta de cómo ya esta simbología se refleja en la dinámica de Twitter. Sin embargo, de una vez para adelantarles, les comento que dentro de Twitter, por ejemplo, existen hashtags que están de moda. Entonces, cuando hay un tema específico, por ejemplo, hace unos años cuando en Costa Rica sucedió el terremoto de Sinchona había un hashtag que era terremoto y entonces cada vez que uno quería hablar sobre el terremoto de Sinchona arrancaba su tweet con el hashtag terremoto y posteriormente si la gente estaba interesada en leer todos los los tweets que se habían publicado alrededor del hashtag terremoto, pues solamente hacía hacía clic sobre este tema específico y ahí salía el listado de el listado de publicaciones. Entonces esto es algo muy importante y como les decía, un pequeño paréntesis para arrancar hablando un poco todos el mismo idioma con relación a Twitter. ¿Cómo funciona Twitter? Pues bueno, es una plataforma bastante sencilla. Vamos a ver a continuación cómo funciona. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo funciona la plataforma de Twitter. Para esto lo que tenemos que hacer es ir al navegador y poner el sitio web twitter.com. Yo ya adelanté esto. Les quería mostrar que la forma de unirse a Twitter de todas las plataformas que hemos visto es una de las más sencillas porque en realidad uno solamente tiene que empezar colocando el nombre completo, una dirección de email y un password para empezar a utilizar Twitter. En este caso yo ya tengo mi cuenta que es la que es la que vamos a usar ahora y vamos a empezar a ver un poco cómo funciona. Como les digo, aquí tenemos la opción de ver el perfil, de ver cuáles son los mensajes, de buscar personas para seguir. En este momento yo estoy en la parte del home que lo que me va a permitir es ver cuáles son las publicaciones de las personas que yo leo. Entonces aquí, como ustedes verán, está un poco ya aplicado lo que vimos antes sobre la simbología. Por ejemplo, aquí está el símbolo de RT, que significa que es un retweet. Aquí tenemos la arroba antes del nombre del usuario para crear un vínculo entre esta publicación y ese usuario específico. Y como ustedes ven, aquí abajo de la publicación hay una serie de herramientas para retweetear, para responder a esta publicación que le permiten a la persona usuaria estar navegando por la información. En este momento aquí está el menú, bueno, la opción donde nosotros vamos a colocar qué es lo que está pasando. Entonces vamos a poner aquí que estamos en la grabación de la videoconferencia. Como ustedes ven, aquí hay un contador de caracteres que va desde el 140 hasta el 0 para irle indicando a los usuarios cuántos caracteres tiene disponibles para publicar. Cuando yo le doy aquí tweet, automáticamente queda publicado para todas las personas que me siguen. Y bueno, ¿cómo sé yo quiénes son los que me siguen? Pues aquí tenemos una lista de seguidores y una lista de las personas a las que yo estoy siguiendo. A esto podemos tener acceso y va a ir creciendo conforme vayamos agregando herramientas, pero puedo ir buscando información y repasando quiénes son las personas a las que estoy siguiendo. Si me devuelvo al home, como ustedes ven, puedo tener acceso a las personas que ya sigo y lo que están publicando en ese momento. Aquí a la derecha de la pantalla aparece usualmente una lista de recomendaciones con base a las personas que mis amigos siguen y con base a las publicaciones que yo hago sobre sugerencias de quién seguir. Entonces, por ejemplo, aquí me aparece la opción de Red Cultura. Yo puedo leer qué es Red Cultura, cuáles son el tipo de publicaciones que hace y cuando yo le presiono el botón de seguir, automáticamente las publicaciones de Red Cultura me van a empezar a aparecer en el home. Cada vez que Red Cultura haga una publicación, a mí me va a aparecer en mi home. Otro elemento importante que vale la pena destacar es la parte de tendencias y estas tendencias son a nivel mundial. Entonces, usualmente está basado en quiénes son las personas o cuáles son los hashtags o los temas que están siendo más relevantes en un momento específico en Internet. Entonces, algunas veces no van a ser tan relevantes desde el punto de vista político o académico, porque está más basado en lo que la gente está hablando. Entonces, pueden ser temas muy informales. Sin embargo, en algunos otros casos específicos, pues esta sugerencia de temas de moda, pues sí nos va a funcionar bastante bien para saber de qué está hablando la gente en un momento específico. Ok, ahora que vimos un poco cómo funciona Twitter, ¿por qué nos interesa lo que hacen los demás? Bueno, los seres humanos tendemos a interesarnos por compartir lo que hacemos y conocer lo que los demás hacen. Es parte de nuestra naturaleza, porque esto nos permite crear vínculos y sentirnos parte de un grupo. Entonces, Twitter promueve esta dinámica, ya que a través de mensajes concretos podemos expresar y conocer diferentes puntos de vista. Y esto es muy, muy importante. De nuevo, volvemos a un tema que habíamos tocado en una videoconferencia anterior y es cómo queremos, y estas herramientas, las redes sociales buscan romper este mito de que el Internet y las herramientas digitales son y promueven procesos fríos y alejados, ¿verdad? Donde las personas están cada una frente a su computadora navegando y obteniendo información y publicando información alejada de los demás seres humanos. En este caso, la herramienta de Twitter es un facilitador para que las personas empiecen a crear vínculos y empiecen a crear redes de personas que están interesadas en lo que ellos están haciendo y en lo que está sucediendo en un momento específico. Y esto, unido con otras herramientas potenciales del Internet, pues obviamente nos da un espacio muchísimo más amigable de interacción y de trabajo que puede ser aprovechado en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, ¿por qué utilizar Twitter en educación? Bueno, porque rompe barreras geográficas, sociales y culturales. En Twitter yo tengo un usuario, cualquier otra persona, famosa o no famosa, tiene su usuario, yo puedo seguirlo, él me puede seguir, desaparecen espacios geográficos, yo puedo seguir a una persona que vive en cualquier país del mundo, en cualquier zona geográfica, desaparecen barreras sociales, yo tengo acceso, por ejemplo, a personalidades políticas, a medios de comunicación a los que antes probablemente no tenía acceso, y culturales, porque como decíamos antes, yo puedo tener acceso a grupos muy cercanos a mi realidad cultural, pero también puedo participar en realidades culturales completamente diferentes de la que está más cercana a mí, y esto es bastante importante, porque promueve el pensamiento concreto, nos ayuda gracias a esta limitante de 140 caracteres a aprender a desarrollar ideas muy concretas y muy específicas alrededor de los temas sobre los que queremos opinar, porque es usable, sencillo e inmediato, es una plataforma, como lo vimos anteriormente en el ejemplo, muy, muy sencilla de utilizar, muy intuitiva, muy rápida de aprender, y esto pues obviamente nos da una ventaja, como ya hemos mencionado antes, porque la curva de aprendizaje va a ser muchísimo más corta, porque es relevante, nuestros estudiantes lo están utilizando, como habíamos mencionado antes, un poco el perfil de Twitter, de hecho, son estudiantes de segundo ciclo de secundaria, incluso algunos estudiantes de primaria lo están utilizando, y entonces es importante, es relevante para estos estudiantes, y por lo tanto debería ser relevante en los procesos de aprendizaje. Y finalmente, porque ofrece acceso gratuito de información de primera mano, como les decía antes, por ejemplo, algo que se ha desarrollado muchísimo en el último año, en el año 2011, ha habido un crecimiento increíble de la participación de medios de comunicación, por ejemplo, en redes sociales y en Twitter. Entonces, de manera muy sencilla, podemos tener acceso de primera mano, que incluso va adelantado a lo que es la publicación de un periódico, o la emisión de una edición de televisión o radio de unas noticias, porque es algo que se está actualizando constantemente. Ahora, ¿qué elementos de seguridad debo tener en cuenta a la hora de utilizar Twitter? Bueno, a pesar de que la plataforma no tiene una edad mínima requerida para la creación de la cuenta, no es recomendable para niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque es muy abierta. Entonces, en términos de seguridad, y bueno, por supuesto también por las limitaciones de que es contenido básicamente textual, entonces, aparte de que las personas que participan tienen que dominar ya los términos de escritura, pues bastante bien en términos de seguridad, la plataforma es muy abierta y existiría riesgos de que los niños muy pequeños estén expuestos de manera pública, sus contenidos se vean expuestos. Sin embargo, la plataforma sí cuenta con algunos recursos de seguridad, y básicamente esos recursos de seguridad lo que limitan es la autorización para que otras personas me sigan. Cuando yo creo la cuenta, de manera automática la cuenta va a ser pública. Sin embargo, si yo busco las especificaciones de seguridad, yo puedo hacer que para que alguna persona siga mis publicaciones, yo tenga que autorizarlo, y esa es una herramienta que los y las docentes deberían aprovechar. También para autorizar a otras personas a que lean el contenido público, yo puedo establecer límites sobre cuáles son las personas con las que yo quiero compartir los tweets que estoy publicando, y existe una opción que aunque es un poco técnica, vale la pena mencionarla. Para ustedes en términos de funcionalidad va a implicar solamente hacer clic en la opción, pero Twitter ofrece una opción para encriptar la información. Esto significa que va a haber un código que va a evitar que una persona que se dedica a hackear cuentas, por ejemplo, a buscar información de cuentas privadas, tenga acceso al contenido que yo previamente había bloqueado. Entonces, esto es una funcionalidad que ustedes pueden utilizar y que les va a dar una herramienta extra de seguridad si lo que queremos es tener un grupo un poco más cerrado a la hora de hacerles publicaciones en Twitter. ¿Cuáles son algunos usos potenciales en términos de actividades educativas? Bueno, de nuevo, como medio informativo es bastante útil y bastante inmediato, entonces se puede utilizar para dar anuncios informativos, se puede utilizar también para seguir tendencias o noticias, como les mencionaba antes, existen hashtags o temas que están de moda en un momento específico y a través de ellos yo me puedo dar cuenta sobre qué está opinando la gente alrededor de este tema. Entonces, esto resulta bastante interesante. Como estímulo a la creatividad, a la hora de yo tener que plasmar mi idea en 140 caracteres, pues obviamente la creatividad se desarrolla muchísimo más, los y las estudiantes tienen que ponerse realmente a pensar de qué forma con esta limitante yo puedo hacer una publicación más interesante y más atractiva. Se puede utilizar y de hecho es uno de los usos principales que tiene Twitter para generar discusión alrededor de preguntas. Es bastante común y sería bastante rico en términos educativos que el docente o la docente o que alguno de los estudiantes incluso publique una pregunta a través de Twitter y que los demás compañeros y los docentes vayan complementando la información y vayan haciendo la transmisión específicamente de esas opiniones o de esas respuestas alrededor del tema. También se puede utilizar para conocer personalidades relacionadas con un tema. Existen muchas personalidades políticas, muchas personalidades del ámbito científico, muchas personalidades públicas que están utilizando Twitter de manera activa y de manera constante y es una oportunidad muy, muy accesible para conocerlos y para tener acceso a las opiniones de estas personas. Y por supuesto para sintetizar opiniones, porque a la hora de nuevo de tener esta limitante de cantidad de caracteres y de palabras que yo puedo publicar, pues obviamente la síntesis se convierte en un aspecto relevante en el uso de Twitter y es algo que se puede promover también dentro de las actividades educativas que desarrollamos con nuestros estudiantes. ¿A quién podemos seguir? Las opciones son amplísimas. Ustedes pueden buscar, pueden investigar. Por ejemplo, yo aquí les puse algunas opciones que son sugerencias. Podemos seguir medios informativos, por ejemplo, el caso del país en España que tiene su sitio de Twitter. Figuras políticas. Está, por ejemplo, el caso del ministro de Educación, Leonardo Garnier, cuyo usuario de Twitter es Leo Garnier, que es muy, muy activo en redes sociales y específicamente en el caso de Twitter, él hace publicaciones casi que diarias, entonces resulta muy interesante porque nos sirve para ir viendo algunas opiniones personales de él o profesionales relacionadas con los diferentes temas que están de boga o en la actualidad mundial y nacional en el caso de Costa Rica también. Podemos seguir figuras culturales y aquí en este caso les estoy poniendo ejemplo del GAO, que es Gabriel García Márquez, que también es un usuario de Twitter y también hace publicaciones bastante frecuentes. Entonces ahí es cuando se empiezan a romper esas barreras geográficas y culturales, ¿verdad? Porque en otra ocasión tener acceso a un escritor como Gabriel García Márquez, pues probablemente sería algo muy difícil para los y las docentes o para cualquier persona. Por ejemplo, en el caso de los países fuera de Colombia, tendríamos que esperar a que él haga una visita o a que nosotros podamos hacer alguna visita donde él esté. En este caso podemos tener informaciones y opiniones directas del escritor sin tener que estar en el mismo espacio físico. Podemos seguir instituciones, instituciones públicas, instituciones privadas, están utilizando mucho la plataforma también para darse a conocer y podemos buscar expertos en temas. Y aquí entonces yo les coloqué el ejemplo de Roberto Carreras, que es un experto en uso de herramientas digitales para educación y de una vez aprovecho para hacerles la recomendación de que si ya usan Twitter o si quieren empezar a hacer Twitter, esta es una persona que ustedes podrían seguir, que es experto en el uso de este tipo de herramientas y que les podría dar muy buenas ideas para aplicarlas con sus estudiantes. Entonces, a manera de recomendación, como les digo, estas son algunas opciones. En el caso de cada país específico, ustedes pueden buscar cuáles son las figuras relevantes que les interesa para desarrollar en una clase. Algo muy, muy importante es que en el caso de Twitter es muy utilizado el seudónimo, muy utilizado el seudónimo. Ustedes probablemente no van a encontrar, a menos como en el caso de Roberto Carreras, que él sí se posiciona con todo su nombre, incluso a través de su blog personal, un usuario de Twitter que sea el nombre con los apellidos. Y esto es completamente válido. Entonces es por eso que resulta muy relevante el uso de fotografías o de imágenes que le ayuden a las personas que van a empezar a seguirlos a ustedes o a sus estudiantes cuando sigan la cuenta creada para un curso específico a identificar qué es esa persona y qué es esa cuenta la que yo quiero seguir. Eso es bastante importante. ¿Qué tipo de actividades de aprendizaje podemos desarrollar con Twitter? Bueno, podemos hacer investigación sobre tendencias y sobre posiciones alrededor de un tema específico, podemos, por ejemplo, hacer un análisis de una situación política que se esté desarrollando en un país específico y a través de las publicaciones que se están haciendo alrededor de ese tema identificar cuáles son las posiciones que se están tomando, ¿verdad? Podemos desarrollar preguntas y discusiones sobre una materia. Como les decía, esto es uno de los principales usos de Twitter. Entonces, de nuevo, ya sea el docente o uno de los estudiantes puede lanzar una pregunta que se va a ver retroalimentada, ya sea por las personas participantes del grupo, si lo que se desea es una discusión cerrada o incluso se podría ser muchísimo más abierta para tener opiniones de personas externas al grupo alrededor de un tema específico. Y otra idea es como seguimiento a figuras relevantes sobre una materia. Entonces, por ejemplo, en el caso se me ocurre de educación física, estamos en medio de los Juegos Panamericanos y queremos darle seguimiento a los y las deportistas de un país específico que está participando en los Juegos, podemos hacerlo a través de Twitter, a través de las publicaciones que se hacen, haciendo un análisis, obviamente, de qué es lo que se está hablando en este momento. Como les digo, estas son algunas ideas. La creatividad de ustedes va a ser la que va a delimitar cuáles son las opciones que están dadas por la herramienta, que es bastante amplia y, sin embargo, aquí les quedan algunas ideas para trabajar en las actividades de la clase. Ahora, algunas recomendaciones. Haga la diferencia entre sus publicaciones personales y las relacionadas con la actividad de aprendizaje. De nuevo, la recomendación, preferiblemente tener dos cuentas. Si ustedes van a desarrollar un tema alrededor de un curso específico, ¿por qué no hacer una cuenta para ese curso específico? E incluso si ustedes dan varios cursos diferentes y creen que se puede agrupar la discusión dentro de esta cuenta, sin importar que sean diferentes estudiantes los que están participando, pues, por supuesto, que se puede desarrollar una cuenta paralela. La idea, de nuevo, como lo mencionábamos en el caso de Facebook, es no hacer una mezcla entre las publicaciones personales y las publicaciones relacionadas con las actividades de aprendizaje. Como les mencionaba antes, si utiliza un seudónimo, asegúrese de colocar una fotografía o una imagen que le permita a los estudiantes reconocerlo. De repente no tiene que ser una fotografía del docente o la docente. De repente puede ser un logotipo que se utilice en la clase, una imagen que sea relevante para los estudiantes. La idea es que siempre sea muy sencillo para los participantes de la actividad tener acceso a esa cuenta y a ese usuario, encontrarlo de manera rápida. Supervise la dinámica siempre. De nuevo, esto es una recomendación constante para todas las herramientas. Asegúrese de que no hay participación indebida por parte de sus estudiantes o por parte de terceros. Asegúrese de que si está desarrollando una actividad un poco más pública, las participaciones se vayan dando de manera controlada y de manera respetuosa alrededor del tema que se está proponiendo. Y de nuevo, utilice los recursos ofrecidos por la plataforma en términos de seguridad. Esto siempre es muy importante. No debería dejarse el sistema automático de la plataforma. Siempre deberíamos intentar personalizarlo para adecuarlo al objetivo de la actividad y a nuestro público específico. Ahora vamos a pasar al tema de herramientas de Google. Las herramientas de Google, como lo mencionamos en alguna videoconferencia anterior, son amplísimas. Sin embargo, cosas importantes que queremos destacar. Bueno, ¿qué es Google? ¿Quién es Google? Probablemente todas y todos hayamos escuchado la palabra en algún momento, hayamos escuchado hablar de la empresa. Esta corporación fue fundada en 1997 y su servicio inicial era un servicio de búsqueda por internet, el buscador. Sin embargo, en el transcurso de los años creció para convertirse en un conglomerado de servicios web-based. ¿Qué significa? Muchas herramientas agrupadas alrededor de la marca Google que funcionan para ofrecer servicios a los usuarios a través de la web. ¿Y qué son las herramientas de Google? Bueno, las herramientas de Google son esta serie de productos gratuitos que están disponibles en internet para aquellas personas que tienen una cuenta abierta en Google y que en su mayoría se basan en procesos colaborativos. Y por eso es que lo queremos mencionar aquí. Como les decía, algunas ya las hemos visto con María Luisa en algunas de las otras videoconferencias. Sin embargo, resultan relevantes para los procesos de aprendizaje. ¿Por qué decimos que resultan relevantes? Bueno, porque son gratuitas, que es algo que hemos intentado mantener como una constante en todas las herramientas que les estamos presentando en este ciclo de videoconferencias. Lo único que ustedes requieren para tener acceso a toda la gama de herramientas de Google es crearse una cuenta de Google. Son colaborativas, que es un elemento muy importante a la hora de utilizar las herramientas web 2.0 en los procesos de aprendizaje. En este caso, las herramientas de Google promueven y facilitan la colaboración entre las personas que las están utilizando. Nuestros estudiantes las conocen, de nuevo, probablemente son parte de la vida cotidiana de los y las estudiantes. Probablemente ellos manejan estas herramientas en su vida diaria y probablemente las están utilizando incluso para los procesos de aprendizaje sin que los y las docentes se estén dando cuenta necesariamente. Y por otro lado, existe una amplia variedad. Las herramientas de Google ofrecen sistemas desde súper sencillos hasta herramientas realmente poderosas y complejas que podrían dejarnos sorprendidos y que podrían complementar de manera muy eficaz las actividades de aprendizaje que estamos desarrollando. ¿Cuáles son las herramientas de Google? Bueno, no las vamos a mencionar todas acá. Como les había comentado en una videoconferencia anterior, existen herramientas como Google Earth y Google Maps, existe el buscador de Google, existe el navegador que se llama Chrome, existe el reproductor de videos de YouTube, existen los documentos de Google, existe el sistema de correo electrónico, existe la red social de Google Plus y muchísimas otras herramientas y subherramientas que nos facilitan la vida y que nos ofrecen muchísimas, muchísimas opciones de trabajo. Sin embargo, nos vamos aquí a enfocar en dos de ellas que pueden ser muy relevantes para los procesos de aprendizaje y estas son Google Docs y Google Plus. Entonces vamos a arrancar un poco conversando sobre Google Docs. ¿Qué es Google Docs? Bueno, Google Docs es un editor de documentos que permite crear, almacenar y compartir información de manera instantánea, trabajando completamente en la nube. Cosas importantes acá, funciona como un sistema de edición de contenidos muy similar a lo que nosotros conocemos como el Office de Microsoft. Entonces, muy parecido a lo que es Word, a lo que es Excel, a lo que es PowerPoint. Ya vamos a verlo un poquito más adelante. Sin embargo, ahora me interesa destacar este concepto en la nube, que se está utilizando mucho también y que tal vez, de nuevo, ustedes ya hayan escuchado. La computación en la nube o el concepto de contenidos en la nube se utiliza para describir estos servicios de creación y almacenamiento de información en Internet, evitando tener la computadora como un dispositivo físico de almacenamiento. ¿Esto qué significa? Que yo tengo los contenidos en Internet. ¿Dónde están? Bueno, están en servidores de estas empresas que nos ofrecen el servicio, como Google. No sabemos dónde están estos servidores. Probablemente no nos interesa dónde están estos servidores. Lo importante es que yo no necesito tener mi computadora, o sea, tener mi computadora, la computadora de mi casa, la computadora de la escuela donde yo guardé el documento a la mano para tener acceso a esa información. Sino que yo, desde cualquier computadora que esté conectada a Internet, voy a tener acceso a este contenido. Ahora, una vez que aclaramos un poquito este concepto, vamos a ver cómo funciona, cómo funciona la computación en la nube a través de los documentos de Google. Vamos a ver un ejemplo. Ok, ahora vamos a ver cómo funciona la plataforma de Google Docs. En este caso, lo primero que ustedes tienen que hacer es ir en su buscador y poner la dirección de Google Docs. Yo ya lo hice, ya ingresé con mi cuenta de Gmail, que de hecho es la misma que funciona para todas las herramientas de Google, y en este momento voy a crear un documento. Para eso hay dos opciones. Ustedes pueden crear un documento desde cero, utilizando este menú de acá, o ustedes pueden subir un documento que ya ustedes tienen en su computador. En este momento yo voy a crear un documento nuevo. Vamos a esperar ahí que se cargue. Vamos a intentarlo de nuevo, vamos a crear un documento. Aquí está el documento. En este momento este documento no tiene título. Si yo hago clic en el título, le vamos a poner investigación a este ejemplo. A partir de este momento este documento va a quedar guardado en mis documentos de Google y va a permanecer ahí hasta que yo lo quiera eliminar. Entonces, ahora ya puedo empezar a trabajar. Como ustedes ven, tiene un menú muy similar a lo que sería un documento de Word, donde yo tengo diferentes opciones para trabajarlo. Y lo primero que voy a empezar a hacer es voy a empezar a escribir. Entonces voy a poner, este es un documento para la investigación de la clase. Entonces, hasta este punto funciona exactamente como funcionaría cualquier documento de texto que yo trabaje en mi computadora. Pero entonces vamos a empezar a compartirlo. Yo lo puedo compartir aquí y lo voy a hacer en este momento con una persona. Entonces vamos a compartirlo. Aquí yo tengo una serie de opciones. Está la opción de que la persona pueda comentar o de que solamente lo pueda ver o de que lo pueda editar. La primera opción que va a salir marcada es puede editar. Entonces aquí es muy importante que ustedes tomen la decisión de si quieren que esa persona pueda editar el documento, pueda comentarlo o solamente lo pueda ver. Entonces en este momento yo voy a dar que aquí que Víctor solamente pueda ver el documento. Entonces aquí me aparece la opción de notificar a la persona viva el correo electrónico. Yo quiero que se le modifique. Entonces solamente le voy a dar compartir y salvar. Entonces en este momento a Víctor le va a llegar un correo electrónico diciéndole que él tiene acceso a ese documento, pero que solamente lo puede ver. Entonces yo puedo escribir aquí lo que yo quiera. Puedo seguir editando el documento. Puedo seguir trabajando. Etcétera, 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 ¿verdad? Y aquí me salió un cuadradito de color rosado. Y esto lo que significa es que hay una persona viendo este documento. Pero como les digo, él no lo puede editar. O sea, él no puede escribir en el documento. Entonces en este momento yo voy a cambiar la opción para que él pueda editar el documento. Y le voy a dar permisos de edición. En este momento, de manera inmediata, Víctor tiene permisos de edición. Entonces le vamos a decir a Víctor que nos escriba su opinión. Escriba, por favor, cuando pueda editar el documento. Entonces vamos a esperar a que Víctor responda. Ahí nos aparece la etiqueta. Y Víctor puede empezar a escribir en el documento. Puede empezar a editarlo. Puede borrarle cosas. E incluso podemos trabajar de manera simultánea. En este momento estamos escribiendo esto porque es una prueba. Sin embargo, como ustedes ven aquí a la derecha, el Google Docs además tiene una herramienta de comunicación interna que es el chat. Entonces, en este espacio del cuerpo, del texto, la idea es que se trabaje el proyecto, la investigación o la presentación que se está desarrollando como actividad de aprendizaje. Y vamos a utilizar el chat para la comunicación más informal. Entonces yo aquí lo puedo saludar. Y él me puede responder de vuelta. Como ustedes verán, uno de los atractivos principales es la inmediatez. Además, como hace referencia a una herramienta, como es las herramientas de Office, de Windows, que son muy conocidas por todas las personas, son herramientas con una curva de aprendizaje corta. Como les comenté antes, probablemente nuestros estudiantes ya las están utilizando para los trabajos y pues es importante que ustedes las conozcan para aprovechar todas las opciones que tienen. Vamos a continuar. Ok, ¿cuáles son algunas ventajas de utilizar Google Docs? Vamos a dividirlas en las ventajas para el docente y para el estudiante. En el caso del docente, permite dar retroalimentación en el proceso. ¿Esto qué significa? Yo puedo ver el avance de mis estudiantes en vivo en tiempo real y puedo estarles dando retroalimentación constante sobre el trabajo que se está desarrollando, ya sea un documento, ya sea una presentación, ya sea una galería de imágenes, etcétera, etcétera. Se puede dar seguimiento a la participación de los estudiantes. Usualmente, si es una actividad que se está desarrollando en vivo, yo voy a ir viendo quién es la persona que está editando, como vimos en el ejemplo, y que está aportando al trabajo o al desarrollo del proyecto. Y se puede observar el avance del equipo en vivo. Esto, dependiendo de la actividad que se esté desarrollando, resulta bastante, bastante importante y además le va a facilitar al y la docente conocer cómo es el proceso de creación o el proceso de desarrollo de trabajo en equipo de sus estudiantes y esto es algo que puede resultar muy interesante. En el caso del estudiante, pues las ventajas son amplísimas. Una muy importante, permite el trabajo asincrónico. No es necesario que yo me reúna físicamente con mis estudiantes o con mis compañeros a hacer el trabajo, sino que cada uno, desde su computadora, desde el café internet o desde el lugar que sea en el que tiene acceso a internet, puede estar trabajando de manera grupal y de manera colaborativa sin que necesariamente estén en el mismo lugar, en la misma zona geográfica e incluso sin que estén conectados todos a la misma hora porque se podría desarrollar una parte del trabajo en un momento, posteriormente otra persona que tiene permisos de edición sobre ese documento va a poder seguir trabajando en ese mismo proyecto sin haber perdido nada de la información que se había agrupado alrededor de esa herramienta. Cuenta con herramientas de comunicación internas. Como ustedes vieron, está la opción del chat donde no es solamente que vamos metiendo el contenido en el documento, sino se puede generar discusión y se puede generar una conversación para tomar decisiones importantes en el desarrollo de un proyecto. Y, por supuesto, facilita el proceso de edición y de aplicación de cambios porque desaparece un poco aquella idea de que bueno, yo tengo la versión 1 pero mi compañero tiene la versión 1.2 y el otro compañero tiene la versión 1.3 sino que en este caso va a existir una única versión que va a ser editada y modificada y siempre vamos a tener el máster del proyecto por decirlo de alguna forma. ¿Qué tipo de actividades se pueden desarrollar alrededor de Google Docs? Bueno, por supuesto, elaboración de proyectos de investigación, proyectos grupales donde las personas de manera colaborativa desarrollen un tema de investigación, creación de presentaciones para una exposición. Entonces, de nuevo, desaparece un poco aquel concepto de bueno, yo hago mis diapositivas si usted hace las suyas sino que vamos a unirnos en una reunión virtual a través de Google Docs y vamos a hacer en conjunto la presentación para la exposición de la clase presencial, por ejemplo. Se puede desarrollar estrategias de administración de proyectos que están además complementadas por otra serie de herramientas de Google como el calendario y como el correo electrónico que no vamos a ver en esta ocasión pero que van a facilitar, por ejemplo, el proceso de organización de una actividad presencial o incluso el proceso de desarrollo de un trabajo utilizando Google Docs. Entonces, para administración de proyectos los documentos de Google pues son una herramienta que nos va a facilitar también muchísimo el trabajo. Se puede utilizar como repositorio de preguntas y respuestas sobre un tema. De repente es un tema que no queremos publicar en una plataforma pública sino que queremos mantenerlo de manera privada en un documento que podamos tener muy controlado. La opción de utilizar los documentos de Google es bastante aprovechable para este tipo de actividades y también se puede utilizar como un repositorio de links con información relevante para una materia o para un tema de investigación. De nuevo, son algunas ideas. Va a depender mucho de la creatividad de los docentes, el cómo aprovecharlas de acuerdo con las características de sus estudiantes y los objetivos de aprendizaje que se tengan que desarrollar alrededor de un curso. ¿Cuál es un punto controversial alrededor del uso de los Google Docs? Bueno, la información en la nube está muy vulnerable y puede ser robada, puede ser alterada o puede desaparecer. Ante esta posibilidad que es bastante real porque como mencionábamos antes, si está en la nube yo no sé dónde está, no está en mi compu, entonces de repente no tengo acceso a internet o de repente, no sé, la empresa que está ofreciendo el servicio decidió dejar de dar el servicio y yo voy a perder mi información. ¿Qué podemos hacer para evitar un problema relacionado con esto? Bueno, es recomendable utilizar Google Docs como herramienta durante el proceso de trabajo, aplicando medidas de seguridad de la plataforma, por supuesto, relacionadas con quiénes pueden editar y con quién voy a compartir yo estos documentos, pero también creando respaldos al finalizar el proceso de desarrollo. Entonces, por ejemplo, todo el proceso de la investigación y el desarrollo del documento se hace en Google Docs, se hace en la nube, pero cuando yo termino de trabajar hago un respaldo que se puede hacer ahí mismo desde la plataforma y lo guardo en mi computadora y este respaldo yo lo voy a tener, voy a tener acceso a él en cualquier momento, por ejemplo, en el que no haya conexión a internet o en el que por alguna razón el documento deje de estar disponible en la nube y esa sería la recomendación más importante alrededor de este punto. Ahora vamos a pasar a la segunda herramienta de Google que vamos a conversar que es el Google Plus. Como introducción, les quiero mencionar que esta herramienta es muy nueva, está apenas apareciendo en junio del 2011, entonces eso quiere decir que las posibilidades apenas están empezando a vislumbrar, las posibilidades y el potencial de la herramienta tanto como red social utilizada en forma tradicional por los usuarios para socializar y para crear redes de amigos y también el uso potencial que se le está dando a la herramienta en educación pues es algo que apenas está empezando a arrancar. Sin embargo, nos parece muy relevante, nos parece lo más novedoso de este momento y queremos que ustedes lo conozcan. ¿Qué es Google Plus? Bueno, Google Plus es una red social como les decía que fue lanzada en junio del 2011 y le permite a las personas crear cuentas personales para compartir información con sus círculos de amigos. Si tuviéramos que hacer una comparación de esta red social con alguna otra, a pesar de las diferencias de funcionalidad, sería con Facebook. Es algo muy similar a la dinámica de Facebook, la idea de cómo se comparte el contenido, la idea de los formatos que soporta esta plataforma es muy similar al caso de Facebook. Sin embargo, tiene un cierto potencial que nosotros queremos mencionarles. ¿Cuáles podrían ser algunas ventajas sobre Facebook? Por ejemplo, tiene más opciones de seguridad con respecto a otras redes sociales como Facebook. Se puede personalizar el acceso a la información pública por medio de los círculos y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en un demo que le encontramos que Google preparó para los y las usuarias. La selección de amigos en subgrupos le permite a las personas publicar para diferentes públicos desde una misma cuenta y eso es algo que los y las docentes podrían aprovechar bastante porque entonces se podría en algunos casos omitir el tener que crear dos cuentas distintas para una para uso personal y otra para uso con los estudiantes sino que lo que se podría hacer sería separar esos públicos en círculos diferentes. Cuenta con filtros de publicación de contenido entonces gracias a estos círculos yo puedo decidir con quiénes voy a compartir mis publicaciones y con quiénes no voy a compartir mis publicaciones y se dice que es más usable. ¿Qué quiere decir esto? Que Google Plus cuenta con un sistema muy sencillo y muy intuitivo de uso que va a ser muy muy amigable para esos usuarios que tienen muy poco conocimiento sobre uso de plataformas y uso de redes sociales y esto le va a ayudar y va a ser una ventaja para aquellos estudiantes que probablemente no han tenido mucha relación con este tipo de herramientas. ¿Cómo funciona? Pues como les decía en internet está disponible este demo preparado por Google sobre el uso de la herramienta y vamos a ver un poquito cómo funciona. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona Google Plus como les mencionaba esta es una plataforma que es bastante nueva entonces lo que quise fue mostrarles un demo que está disponible en internet ahí van a poder tener acceso a él a través de esta presentación sobre cómo funciona este proceso entonces vamos a iniciar un poco con el concepto bueno el Google Plus como les decía es una plataforma que se relaciona y es bastante similar a Facebook en cuanto al objetivo la principal diferencia es que los grupos se llaman círculos y nos permite colocar a los diferentes usuarios o a los diferentes contactos en círculos para publicaciones específicas y esto como les mencionaba antes es un potencial que es bastante interesante por otro lado se tiene la opción de manera directa si ustedes están utilizando un dispositivo móvil como un teléfono o un tablet o una computadora portátil de subir de manera directa sin tener que colocar en otras plataformas los videos que se graben otra de las herramientas bastante es esta que les mencionaba en el caso de las fotos también se pueden subir de manera directa desde el celular hasta la plataforma sin tener que hacer ningún tipo de procesamiento de las imágenes los Sparks se llaman las publicaciones es muy similar a como funcionan las publicaciones en el muro de Facebook entonces en el caso de Google Plus ellos lo llaman Sparks y son entradas de texto o de vínculos relacionados con lo que se puede publicar específicamente en un espacio después esto es bastante bastante interesante la herramienta de Hoodle es para tener chats dentro de la plataforma de manera simultánea con diferentes con diferentes personas y básicamente ahí les vamos a dejar un poco la inquietud como les digo lo más importante lo más interesante sería que ustedes se crearan su propia cuenta y empezaran a experimentar un poco con estas herramientas este demo está en inglés pero después ustedes lo pueden ya revisar un poco con más con más calma y probablemente próximamente vamos a ver ya demos en español porque como les digo es una herramienta bastante nueva sin embargo en internet van a poder encontrar mucha información al respecto ¿qué tipo de actividades podemos desarrollar alrededor de Google Plus? bueno todas las que vimos para Facebook todas las que vimos para Facebook entonces podemos trabajar el tema de avisos y noticias darle seguimiento a un proyecto podemos hacer publicación de opiniones investigaciones análisis de un tema como plataforma o repositorio para compartir material complementario como complemento a otras herramientas como por ejemplo blogs o wikis desarrollados sobre un curso como repositorio de preguntas y respuestas y como todo lo que a ustedes se les ocurra a partir de estas ideas que nosotros les hemos dado recordemos cosa muy importante las redes sociales llegaron para quedarse actualmente las redes sociales forman parte de la vida diaria de muchos y muchas de nuestros estudiantes de un alto porcentaje de la población latinoamericana y es nuestra responsabilidad realizar un análisis de todos estos recursos que se ofrecen para aprovecharlos al máximo realizando actividades educativas ya sea dentro o fuera del aula y con esto terminaríamos un poco el tema concluiríamos el tema de las herramientas web 2.0 es muy importante como hemos conversado a través de todas estas presentaciones que ustedes empiecen a interesarse por descubrir este tipo de herramientas como les hemos mencionado en las diferentes oportunidades en las que hemos conversado estas herramientas ya están siendo usadas por nuestros estudiantes no deberíamos ignorarlas deberíamos aprovecharlas dentro de nuestras posibilidades pero con objetivos claros y muy enfocadas hacia nuestro público específico de acuerdo con la accesibilidad a recursos tecnológicos que tengamos en las diferentes instituciones educativas les agradezco muchísimo por la atención relacionada con este tema de nuevo esta presentación queda disponible tanto en el portal de SEDUCAR como en el sitio beingthinking.com y muchísimas gracias 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 Gracias.